Lo que ellos hacen precisamente es entrenar a estos niños para que, con su glándula pineal muy desarrollada, después puedan dirigir rituales de sacrificio de manos de los Illuminati y así. Mr. Tartaria y Mickey Mouse Empírico. Las teorías de conspiración han reventado TikTok. Y lo más seguro es que en las últimas horas te van a salir decenas de videítos, los cuales tienen millones de vistas, donde aparecen sobre todo sombris, quienes han sido llamados Mr. Tartaria y Mickey Mouse Empírico. Ellos aseguran cosas realmente alucinantes, como que la Tierra es plana. Pero si tú vas con el modelo de Tierra plana y te das cuenta de que el Antártico es toda la circunferencia de la esfera, que hay reptilianos entre nosotros. Yo hoy quería dejar claro que no os imaginéis que hay un tío que hace así, como la serie V. O que los dinosaurios nunca existieron. Si esto le sumamos, otras teorías de conspiración bastante alucinantes como que las élites intercambian bebés por tecnología, o que Bad Bunny y Rosalía pertenecen a los Illuminati. Y bueno, las cosas parece que se han salido de control. Hay que ser claros. Lo que estos dos hombres hablan, no tienen de ello ninguna prueba. Eso sí, como lo dicen de una manera tan segura, y lo cuentan con tanto detalle y de una manera muy apasionante, algunos sí se lo han creído. Pero hay que ser completamente claros. Esto revela una verdad muy perturbadora según expertos. ¿Qué tan fácil es engañar a la gente en las redes sociales? Y que si alguien simplemente dice algo mostrándose muy segura, hace dudar a los demás. Algunos expertos están diciendo que como entretenimiento, esto es divertido. El problema es que muchas personas se lo están creyendo. Y realmente piensan que todo lo que dicen estos hombres es real. Y es que han dicho cosas tan polémicas, hablando desde cosas actuales hasta hechos del pasado. Ellos, por ejemplo, dicen que grupos secretos y oscuros de poder controlan a la humanidad. Vamos a ver. Tenemos a la élite humana. Humana, entre comillas, porque no somos humanos. Que los seres humanos no son de la Tierra. O sea, ¿venimos del mono, sí o no? No, Darwin está un poco lejos. Darwin está un poco lejos. Que vivimos en un domo. Y cuando se le pregunta cómo sabe tanto. Bueno, Mr. Tartaria, también llamado Carles Torá, dice que lo sabe todo. Porque él fue parte de la élite humana. Y por eso conoce la verdad. Por su parte, Mr. Empírico, quien ha sido apodado como Mr. Mouse Empírico, o simplemente llamado Enrique, asegura que todo se puede encontrar en la red, en el internet. Y que si somos dispuestos de buscar bien, vamos a hallar la verdad. Pero te repito, no tiene ninguna prueba científica. Y muchos expertos han salido a hablar del tema. Algunos simplemente riéndose y burlándose. Diciendo que como algo chistoso o entretenimiento está muy bien. Y que la gente no es tan tonte que no lo va a creer. Otros expertos están muy preocupados. Diciendo de que estas personas están desinformando. Están engañando y manipulando. Y que esto demostraría cómo las redes sociales pueden hacer que una mentira se haga muy viral y se comparta a millones de personas. Es así que hay que ser claros. No hay pruebas de que nada de lo que dicen sea real. Y obviamente, como entretenimiento, a todos los que le llaman la atención las teorías de conspiración, eso obviamente está divertido. Lo malo es que mucha gente se lo cree y demuestra esto. Cuánta es información y cuánta ingenuidad hay en el mundo. Y no solo eso. Que si alguien simplemente se muestra muy seguro, puede engañar a todos los demás. Esto aunque diga simplemente una mentira. Ahora dime, ¿tú qué piensas? ¿Te creíste todo esto? ¿Y qué piensas de la gente que se cree todo esto? Déjame tu reflexión. Quiero conocerla. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!